De este dueto español que hicieron famosa Macarena, están con nosotros el grupo que ha hecho bailar a muchos países durante muchas décadas. Vamos a primero escucharlos cantar porque están festejando 50 años en el Lunario y el Auditorio Nacional y después platico con ellos. Los del Río, bienvenidos señores. Gracias, gracias. Adelante. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Macarena. 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 ¡Gracias! 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 Son cincuenta, ¿eh? Son cien, son cien más el IVA. Oye, y van a ser el 10 de septiembre. Si Dios quiere, pasa mañana, pasa mañana. ¿En el Lunario? En el Lunario, sí. Ya estuvimos en el Auditorio Nacional. Sí. Y maravilloso. Fue un acto benéfico que lo preside don Carlos. Es Lib. Es Lib. Saludos cordiales. Saludos a don Carlos, que de verdad, gloria bendita, generosísima a las personas que tiene este país, ¿no? No, cómo no, digo, y empresarios. Estamos muy orgullosos de haber venido a poner nuestra música y a celebrar nuestro cincuenta aniversario aquí en esta maravillosa ciudad de México, donde estamos impresionados, porque cada vez está esto más bonito. Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios. ¿Nosotros dónde estamos? ¿Viene en Madrid, ustedes? Aquí justo donde estamos, que es Camino Real. El Camino Real, Ciudad de México. Llegamos nosotros en el año 69, que éramos los críos. Era una barriada, el hotel era una barriada de grande, nos perdíamos por el hotel. Oigan, los pasillos más grandes del mundo del hotel. ¿Dónde vienen ustedes? En Sevilla. Qué chulada, no, qué maravilla. Señores, los veo ahí en el Lunario Auditorio Nacional, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Ellos son los del río. Muchas gracias. El mayor de los éxitos. Muchas gracias. Hasta siempre, tío. Torfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.